Elba Me atrevo a escribirle porque siento que la conozco desde siempre Vaya, háblele Háblele, salimos los cuatro Yo no sabía por qué este barrio se llama El Paraíso Si tengo que enfrentar todos los días el mismo tierrero que se levanta Sin que parezca que se vaya a acabar nunca